GIMME THE BABES GIMME THE BABES GIMME THE BABES GIMME THE BABES Bueno, yo sufrí un culo porque en el colegio llegaba y te decía que tenías que ir con el corte escolar y yo iba y en esa época no había barbero, mano y te hacían cualquier huevada todos creo que sufríamos a mi me daban una inseguridad a mi me daban una inseguridad una inseguridad pendejaza me sentías feo era clásica que tu entrabas al aula con el pelo, mano corta y todos te mirabas a ver, que inseguridad se han tenido en el colegio? yo granos, como mierda a mi me dio esa hueá desde los 13 yo nada, pero fuerte yo el pelo, porque yo todo el verano usaba corte hongo por tu vieja o raya al medio así de concha de su madre no me usaba raya al medio yo sentía que se me veía piola y cuando te decían oye, te vas a tener que cortar el corte escolar porque no te dejan entrar ¿hay fotos de eso? ¿sabes donde puedes estar? en tu facebook no, mano, yo te sé donde pero no te voy a decir donde luego te voy a decir donde puede haber no lo vas a abrir yo tenía fotos con en una pinta de mi barrio que decía la cuarta con un sable en la mano así con mi barrio así te juro, mano hasta era un bagazo, mano bandidazo, mano o sea que, ¿me entiendes? o así como que... o esas fotos que te hacían los edits que te ponían tus loquitos pero ellos han tenido todo si tienes más de 22, 23 años has tenido tu foto, tu loquito más nada tu loquito más nada si, de verdad si, obvio, mano ese de high five tu no eres de la época del messenger ni cagando yo si soy high five yo era de la época pero puta yo veía como lo usaba mi vieja el messenger huevón era lo mejor de la vida el globito pa claro, mano tiraba zumbido como mierda el susurro el susurro rico o ponías que música estabas viendo para que te actualices y puedas ver que la chica que te gusta oye, tú sabes que a mi a mi, yo estaba yo estaba atemplado a una flaca cuando era chivolo chivolito, mano y había messenger en esa época y a mi la hora del internet me cagó porque justo estábamos como ah, tú me gustas esa huevón y se me fue el internet y mi hija no tenía internet y dejé que se enfríe la conversación hasta el día siguiente y yo era recontratímido en persona pero... cagaste y después había MySpace en esa época no había WhatsApp MySpace pero WhatsApp era todo por mensajitos pero yo usaba la red pero era chévere abrir tu messenger y que tenías te salían cuantos cuantos habían conectados y tenías un culo de gente con la que tenías interactuada genial, güey era chévere, mano pero yo, por ejemplo, en esa red de hi-fi y MySpace y esa vaina no subía fotos, yo yo sí tenía nunca fui tanto de fotos porque mira, yo te la voy a mostrar por aquí, güey bueno, es que yo no lo encuentro porque yo tenía como que un correo antiguo ya no vuelvas a mí que eso es hipocresía sé que no... oye, ¿no te jodía ser chato? eh... sí, hasta ahora tengo un poco de seguridad con ser chato yo tenía eso un culo porque yo crecí saliendo del cole recién ah, chucha... ah, la mierda, mano sí, así estaba, po así yo era el chubolito, mano puta, yo nunca he tenido chubos en el cole, mano mira mira no, pero no que te jodan a mí tampoco me jodían pero era algo que no me gustaba ese era yo nooo nooo Diego ¿qué es este huevo? era un huevocito mano, tu pelo era más grande que tu cuerpo, mano sí, mano, era bien delgado ya una inseguridad que me daba era ser delgado por ejemplo eso sí me dio mucha inseguridad yo tanto así que cuando era verano igual iba con... con ropa manga larga para que no vean mis brazos, mano era porque tenías brazos delgados? claro, era así más delgado que esto todavía o sea, como yo ahorita como yo ahorita como yo ahorita nooo pues esto es diferente yo tengo miedo que eres flaco hermano, yo... mis brazos son muy delgados no, sí él sí es con textura flaca solo que está... con 30 años encima, mano pero si tú sus pelos sus polos frescos ahora es bien flaco por eso fue tu idea de... de entrenar, obvio ¿ves? ¿de qué la entrenaste? ¿ah? de los... comencé a entrenar fuerte de los 17 ¿y en cuánto tiempo viste resultados? es que nunca pensé en tener resultados solamente dije... o sea, yo siempre quise muchas cosas, ¿no? entre esos quería crecer este... quería... te cagaste te cagaste y a mí me dicen aunque no lo crees era antes muy chato, ¿ah? yo sí tuve un problema de... de enanismo así... mi infancia ha sido un poco dolorosa, la verdad vale, vale y la verdad es que... te hicieron en el baño, seguro no, no Ustedes... Ustedes no han visto como yo estaba antes en cuarentena Dile... En cuarentena tuve una época de modo zen ay, ay, ay no me bañaba y no me afeitaba No No eres tú y pesaba... y pesaba... 60 kilos ay, mano... es un... hermano, no te quedas... no te quedas... ¿por qué? si no eres tú pesaba 60 kilos ¿que chucha te dio, hermano? hermano, por favor enséñame ¡Gente, gente! ¿Por cuánto? ¿Por cuánto sí lo enseñas? ¡No, no, no! ¡Tiene un precio para tu canal! ¡Por último! ¡Manu, parecías el náufrago, Manu! ¡Manu, escucha! ¿Tú sabes qué me pasó? ¿Tú sabes qué me pasó con eso, verdad? Yo ya... Manu, eran tres meses sin afeitarme, que me bajaba con tijera, ya, y tenía el pelo largazo. ¿Y por qué? Y era mi cumple y era mi flaca después de tres meses. Y yo estaba así, todo un loco, pues, Manu. Y estaba yendo la janta de mi flaca y se me reventa la llanta del carro. Yo estaba bañadito, limpiecito, al menos, pero, bueno, se me reventa la... Tuve que, puta, echarme, cambiar la llanta, todo sucio, hecho mierda, con la barra del raso, y así vi a mi flaca después de tres meses. Me dijo, puta, más tenía un loquito, cojo, yo parecía un loquito, Manu del Puente, weón. Bueno, a mí de esa facha, weón. Sí, yo también... ¿Sabes a qué se parece a este que da los consejos, Master? ¿Cómo se llama el que da los consejos este, el... No, Carti, parecía que... Gente, el temach, no, el temach no. No, no, se parecía al que usa sacos raros y da consejos sobre... Y que al final no tiene ni plata, ¿verdad? No, 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 el que tiene una barra va así. ¿Cómo se llama? No puedo creer lo que he visto. Ya, mira, yo he visto esto, mira, ahorita he visto esto. Esto he visto hoy. Manu, así era, Carti. Carlos Muñoz. Sí, bueno. El segundo de la segunda. Oh, Carti, no es, trape. Ya, chapa tú. Es que sale mi sobrina y pues no quiero que vea mi sobrino que está chiquito. Gente, mírate. Manu, miren a Carti. Ahí es, ahí es. Espera, espera, que enfoque. ¡Oh, Manu, no te creo! Manu, eh, Manu, mira. Manu, cae. No, es, es, es Carlos Muñoz.